Se llevó a cabo la claxura de la segunda etapa del programa de educación básica para jóvenes y adultos del Ecuador. En nuestro cantón hay un aproximado de 300 participantes y 15 docentes que imparten sus conocimientos. Hoy el acto contó con la presencia de autoridades de educación del cantón y la provincia, comisaria de policía, jefe política, vicealcalde, jefe del cuerpo de bomberos y más invitados especiales. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo de la docente Diana Torres. Es para mí un honor ser partícipe de este acto tan solemne, ya que el programa EDHA ha sido parte fundamental en el desarrollo de cada uno de ustedes. A la vez, formando en ustedes personas de bien, personas con capacidades, personas capaces de desarrollar en cualquier índole. Cada docente forma parte fundamental de su desarrollo, ya que son las personas que viven a diario el compartir con ustedes. Es para mí un privilegio ser parte de esta apertura. Muchas gracias. Luego intervino la directora provincial del programa de alfabetización, Manuela Sáenz. Magíster Salomé Barreno. Para la Dirección de Educación del Oro, que es la unidad ejecutora de los proyectos emblemáticos que los dispone el Ministerio de Educación, es de inmensa satisfacción el día de hoy hacer la grabación de los participantes alfabetizando para que continúen sus estudios con la posalfabetización. Yo debo agradecer a cada uno de ustedes por esta participación que han tenido, que lógicamente, como bien lo dijo Diana, es lo que va a ayudarles a fortalecerse como personas. Ustedes ya los tienen en su cimiento, pero conocidos a su manera y empíricamente. Hoy ya tendrán la oportunidad ustedes de leer un periódico, de leer una revista, de leer un libro, y ya comiencen que su conocimiento se vuelva más amplio y más productivo. Hoy recién hemos dado el primer paso y aspiramos que ustedes, queridos participantes, no abandonen este barco, sino que más bien sigan. Y que a la vuelta de unos tres años nosotros tengamos que entregarles un título de un bachillerato técnico en la que ustedes realmente sean el orgullo para sus hijos, para sus nietos, ¿por qué no decirlo de la comunidad entera? Entonces, como representantes de la Coordinación Provincial de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, con escolaridad inconclusa, realmente este es un mérito. Luego se hizo la entrega de los certificados a los participantes del Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos. El mensaje de gratitud lo hizo la señora Margarita Jiménez, participante del Programa. Hoy en esta mañana me encuentro orgullosamente por este bonito programa que hemos participado de alfabetización. Bueno, por mi lado yo les agradezco a las personas docentes que nos visitaban en nuestras casas y quienes son las personas, el señor José Antonio Tinoco y la señora Estela Campo Verde. Gracias a ellos, yo les doy mil gracias porque sí nos enseñaron durante este tiempo con mucho amor, mucha dedicación a nosotros. Hemos tratado de adelantar un poco más, más que sea, no, porque tal vez nos hemos quedado de estudiar, tal vez en niñez, porque tal vez no hemos querido, sino tal vez por falta de recursos económicos. Hubo también el brindis de la Copa de Champán por parte del Magíster Marcos Tinoco Saldúa, Supervisor de Educación de la UTE número 4. Yo quiero empezar felicitando la decisión de todos ustedes porque nunca es tarde para aprender. Los padres, se dice que debemos constituirnos en el ejemplo de nuestros hijos y demostrarles con esta decisión de que estamos listos y prestos para demostrarles que con el sacrificio a este gran espacio que nos abre la educación y el conocimiento, ustedes ya han dado, han tomado esa decisión. El primer paso hemos tenido que nosotros sacrificar los estudios y suspenderlos. Ahora con esta nueva propuesta de los facilitadores que van hasta golpear las puertas de nuestras casas y decirles que esta oferta está en pie, que ustedes tienen la posibilidad de capacitarse encadenados a otras propuestas que las está asumiendo el Ministerio de Educación para que ustedes lleguen hasta adquirir el título de bachilleros técnicos. Con la valentía de ustedes y propia del ser humano de querer ser mejores en este acto de entrega de certificados en los cuales ustedes culminan con la segunda etapa de capacitación. Felicidades y por eso os invito a brindar salud por ustedes. Se finalizó la claxura donde intervino el licenciado Luis Yandún, coordinador territorial. Primeramente quiero dar gracias a una persona que siempre nos ha brindado las puertas desde el comienzo hasta la actualidad, como es el comandante jefe aquí del Cuerpo Bombero al compañero Tinoco. Gracias compañero y esperemos que su bondad sea permanente y siempre para futuras personas que vengan a cumplir este valioso trabajo que estamos haciendo todos nosotros. Compañeros participantes, a ustedes gracias, porque sin el apoyo y el ayudo de ustedes no se estuviera viendo estos frutos que se está dando compañero. Gracias por brindarnos y abrindo las puertas de sus lindos hogares. Gracias por la paciencia que nos ha tenido nosotros que le hemos visitado en sus hogares. A mis compañeros docentes que hacen una labor muy sacrificada, muy sacrificada, porque sin su ayuda, compañero docente, sin su apoyo, no se hubiera los resultados que se está dando compañero. Ya todo y especialmente al director de educación, que es una persona pionera, que nos ha brindado la confianza y el apoyo, y más que todo a nuestra gestora, licenciada Salomé Barreno, que le ha brindado todo el apoyo para que esto siga en pie, compañero. Quiero decirles a todos ustedes, gracias, mil veces gracias, y no desmayemos, no desmayemos compañero. Sigamos adelante cada día forzándonos por ser mejores que antes, compañero. Jim Sosucal, Arena Noticias.